En video de cámara de seguridad quedó registrado un nuevo hecho de hurto en el barrio Rafael Rangel. En el mismo se evidencia cuando dos sujetos en una motocicleta llegan donde se encontraba una mujer sentada y le hurtan su pertenencia. Se conoció que estos delincuentes lograron en el hecho llevarse dos celulares. Esta situación se suma a un hurto presentado en el mismo lugar cuando un hombre le arrebató a una mujer que pasaba por el sitio su celular. Ante esta situación de inseguridad, los habitantes del sector piden más control y vigilancia de las autoridades.